Bueno, pues hoy nos encontramos con quien está al frente de la Dirección de Seguridad Pública en el municipio de Sombrete, Zacatecas, México. Y el tema es, ¿se viene la feria? ¿Con qué contamos? Buenas tardes. Buenas tardes, primero que nada. ¿Su nombre? El licenciado Marcos Francisco Ruiz Aguilera. El licenciado, ¿se viene la feria? ¿Qué recomendaciones se le puede dar a la gente para evitar que sean sorprendidos por los amantes de lo ajeno? Ah, muy buen punto. Bueno, primero que nada, bueno, les sugiero, no a título personal, sino general, sus vehículos, sus puertas, que se coordinen con vecinos para que se hagan resguardos de domicilios. Por lo que sabemos que en estas ferias sale uno, sale uno del domicilio, puede uno decirle al vecino, vecino, ahorita nos vemos, voy a ir a la feria, échame la mano. Todos somos amigos del vecino y tenemos que cuidarnos unos a los otros. Los vehículos, los vehículos siempre cerrarlos y dejarlos en un lugar visible por el espacio, por las calles, es difícil, yo sé que es difícil, pero también se puede dejar, aunque uno camine poquito más, pero tener el vehículo y dejarlo en un lugar más seguro. Estamos viendo cuáles vehículos son más vulnerables, se han suscitado, al menos que yo tenga conocimiento, tres hechos en los últimos 15 días de vehículos Nissan que han sido hurtados. Sí, desafortunadamente la marca Nissan es susceptible mucho al robo, generalmente son los que son de la línea sur y del centro, ciertos modelos en específico, pero es que también, bueno, yo apuesto mucho a que si la gente sabe que su vehículo es vulnerable al robo, un bastón, un bastón cuesta 100, 120 pesos, hay que comprarlo, cada quien tiene que ser responsable de su vehículo, aparte que es un patrimonio. Obviamente que las medidas de seguridad se tienen que extremar, pero en esos vehículos aún poco más. ¿Qué se está haciendo en relación a las colonias aquí de la periferia, de la ciudad que están viéndose vulnerables por los amantes de lo ajeno? Una que se encuentra ya en foco rojo nuevamente es la colonia Infonavit y la cantera, y se tiene detectado al menos a tres ratas. Sí, lo que pasa es que en esos casos yo lo que sostengo y lo que he dicho siempre en las entrevistas y lo que me compete a mí, la denuncia. La denuncia tiene mucho que ver, precisamente el domingo pasado me tocó coordinar y andar también operando por aquellas colonias. Desafortunadamente por los horarios, también los amantes de lo ajeno tienen sus horas de trabajo, que les queremos pegar, pero se están en todo, como son los lugares donde se suben a una manzana y salen en la otra, es difícil también darle seguimiento. Hay que también concientizar a la gente que la denuncia es la base de todo, la denuncia. Precisamente en estos días también tuve el reporte y acudimos al reporte de un robo en el cual la cuantía del artículo no era mucha, pero la gente ya dijo, no, pues ya recuperé mi artículo, ¿para qué denuncio? La denuncia, yo le apuesto que es todo y desafortunadamente no tenemos esa cultura. Se viene, lo estamos diciendo, ya estamos a vísperas, a dos días, ya que inicie la Fereca en su edición dos mil diecinueve, licenciado. Viene mucha gente de fuera y vienen bastantes rateros, bastantes amantes de lo ajeno de fuera, carteristas, gente que se aposta a las afueras de los cajeros automáticos para estar vigilando a la gente. ¿Se tiene, ustedes ya contemplado algún tipo de operativo? El operativo, como tal, hay una implementación y la solicitud que se hizo a las diferentes corporaciones y los diferentes niveles de gobierno. Yo personalmente acudí a llevar el oficio de solicitud a la Policía Estatal, a Sedena y a Gendarmería, los cuales están a la espera también de que comience la feria para llegar a acudir aquí con nosotros y coordinarnos para precisamente enfocarnos en los focos rojos y en los delitos que nos competen. ¿Qué razón se tiene, licenciado, usted que es un experto en la materia, de que ahora ya también ya se le están dando más garantías a nosotros los ciudadanos que si entra un ratero al interior de nuestra casa ya portar un arma y poder utilizar la defensa propia? Hubo unas modificaciones en el código, también tengo entendido, fue a finales del año pasado. Esto es la defensa, obviamente, que del domicilio. Cada quien se hace responsable, como lo manifestaba en uno de los vehículos. Ya con esas modificaciones y con estas jurisprudencias que se han dado, ya cualquier persona que tenga un arma registrada puede defender su domicilio. ¿Y darle matar y le dir el hondo al ratero, no? No, 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 no quisiéramos llegar a esos extremos. No, pero hay que matarlos. Es la defensa, es la defensa, es la defensa, a fin de cuentas, es la defensa del patrimonio. ¿Que lo hieren en su casa y le hieren en la mía? Sí, 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 sí. Pues mejor la de él, ¿no? Bueno, no concuerdo mucho con eso, pero pues, si la defensa del domicilio o la defensa del bien repercute en el homicidio, son otras cosas, son otras vertientes, ya lo que deseche la investigación, pero pues, yo lo he puesto a la defensa del domicilio. ¿Con cuántos elementos se contará por parte de seguridad pública? Lo que nos compete al municipio son 45 elementos que son los que están de planta con nosotros, pero nos estarán acompañando policías auxiliares de las diferentes comunidades. Más o menos estamos hablando de que por día vamos a tener alrededor de 70 elementos que van a estar haciendo rondines por toda la fereca. ¿Qué es un policía municipal? Porque muchas veces yo desconozco cuáles son el trabajo que realiza un policía municipal. ¿Qué es seguridad pública? ¿Qué es? ¿Qué encierra? Es un ámbito muy, muy, muy grande, no nada más es concretarlo en un policía. Es trabajo social, es proximidad social, es prevención del delito, es rondines, es coordinación. O sea, es un campo bastante amplio que nos faltaría tiempo para nombrarlo. Pero las funciones de un policía, en este caso, lo que nos compete a nosotros municipal, es resguardar el bando de policía y va a un gobierno, que es lo que nos compete y es la ley que nos rige como órgano municipal. Es salvaguardar lo que son vías de comunicación, el no grafiteo, el ruido excesivo, el malestar del vecino, en este caso es lo que nos va a competir como órgano de la fereca, regulador, las faltas administrativas son las que nos regulan y las que nos rigen. ¿Qué pasa cuando ustedes agarran a un delincuente y vaya que se llevan ustedes como elementos de seguridad pública, perdón por el léxico, dementada de madre para arriba, y posteriormente al siguiente día ya anda afuera y se burla de ustedes? Sí, ahí es lo que voy. Hay que diferenciar mucho entre un delito y una falta administrativa. Una falta, una ofensa, es una falta administrativa, la cual se sanciona precisamente con unas cuotas, las cuales son las que nos rigen el bando de policía del gobierno. Desafortunadamente, una ofensa, una mentada de madre como lo estamos refiriendo, pues sí, se paga una multa o se priva de la libertad de una persona que son 36 horas. Ya lo que es un delito, vamos ahora sí a lo que es la formalidad de un delito, son otras reglas, son otras formas de actuar y de proceder, a los cuales se les funda siempre con la denuncia. ¿Por qué luego la gente luego dice, licenciado, usted que está al frente de la erección de seguridad pública en el municipio de Zómez, Zacatecas, México, lo dicen, pues es que los policías luego no hacen nada, ¿ustedes se sienten maniatados por ser un policía municipal, a diferencia de un policía estatal, de un soldado, de gendarmería? Sí, vamos a lo mismo, vamos a diferenciar unas funciones de otras. Nosotros, como bando de policía del gobierno, que es lo que nos rige, tenemos que actuar bajo la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Es el acto inmediato lo que sucede después de cometer un delito. El robo, que es lo más grave que nos pasa, o lo más común que nos pasa, es de que llega la víctima, va pasando un policía en la calle, de cualquiera que sea la jerarquía municipal, estatal o federal, sabe que fue víctima de un delito. ¿A qué hora fue? Acaba de suceder, se da seguimiento en el momento, y cualquier corporación puede actuar con flagrancia, encuadrando ciertos elementos, claro, pero se puede detener, que es lo que pasó la semana pasada. Estuvimos el desafortunado encuentro con una persona que dice que es de aquí, pero mucha gente dice que es de Miguel Ausa, que es de Río Grande, es un mentado que el pillín, esa persona comete muchos ilícitos. Desafortunadamente es lo que voy, no hay una denuncia, se recupera el objeto, se detiene al agresor, al imputado, pero no quisieron denunciar, dicen yo tengo mi bien, ¿para qué quiero denunciar? Eso también nos limita, nosotros como policía municipal, ya lo que es la jerarquía, lo que es estatales y federales, atienden lo que son sus delitos, que nosotros tenemos que actuar en coordinación. O sea, tenemos que tener la cultura de la denuncia. Muchísimas gracias, Lissabón, muy amable. No, no, para servirles.